Soy Sofía Navarro, integrante de la organización La Junta CAE Perú. Tuve la oportunidad de viajar a Venezuela en la segunda brigada internacionalista Che Guevara en solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela. Tuve la oportunidad de conocer a grandes chicos, talentos, pienso yo, de Tatu y TV. Y el día de hoy, 31 de agosto, cumplen 12 años de aniversario. Un beso y un abrazo materno desde CAE Perú, del mundo. Todo el cariño por ustedes, éxitos y hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete al canal!